El Arcángel vivió una noche histórica con la celebración de la primera semifinal de la Supercopa de España 2021 este miércoles. El Coliseo Ribereño fue el escenario del primer partido del año con un título en juego y el espectáculo no dejó indiferente a nadie. El Barcelona se adelantó en la primera parte gracias a un gol de cabeza de Frenkie de Jong tras un centro de Antoine Griezmann. Sin embargo, la Real en la segunda parte logró igualar desde los 11 metros por mediación de Ollarzabal. Munuera Montero señaló la pena máxima tras una mano del autor del gol Braurana dentro del área de su equipo. Tras una prórroga emocionante llegó la lotería de la tanda de penaltis y fue en la portería de Fondo Sur donde se erigió Marc-André Ter Stegen como el héroe del partido. El alemán detuvo los dos primeros penaltis de los Donos Tierras que también fallarían el tercero. William José la mandó al palo. Griezmann tuvo la clasificación en sus botas pero erró el cuarto lanzamiento de los de Koeman y fue en el quinto cuando los culés certificaron su pase a la final. Ricky Puig anotó el gol del triunfo.